Oye, Michel, hablemos de ese Real Madrid, el sinsabor de no ganar Europa, ¿en qué parte de tu memoria emocional está? Yo no soy nada conformista, pero también siempre pongo en valor alguna de las cuestiones, ¿no? La gente me dice, no ganaste nunca la Champions, primero que era otro tipo de competición, la nuestra, pero yo digo, no sé si hubiese puesto en riesgo ganar una Champions por todo lo bueno que me ha pasado jugando en el Real Madrid. De hecho, sigo firmando autógrafos, haciéndome fotos con mucha gente de nuestra generación que se levantaba a desayunar para vernos jugar, ¿no? Entonces, no sé si cambiaría una cosa por la otra. Estoy encantado con mi historia, con mi currículum y con esa pequeña parte que uno tiene como leyenda del fútbol del Real Madrid. Era una locura aquí, ¿no? Y así lo sentíamos. Los partidos y México se paraquiló. O sea, obviamente estaba el atractivo de nuestro Hugo, de su Hugo. Claro. Ya era más español que mexicano Hugo, ¿no? No, no te creas. Yo creo que Hugo jamás abandonó esa, lógicamente, ¿no? Jamás abandonó esa personalidad, ese carácter de ser mexicano con esa parte que tenéis. Y aparte nos ayudó muchísimo. Yo creo que fue un vínculo maravilloso para todos. Siempre está este mito urbano de que Hugo es especial, yo lo conozco mucho. Fuimos a muchos mundiales, Junts fue mi compañero. Ayer hablé con él. Es muy especial y a veces la gente en México dice, ¿por qué estás reclamando reconocimiento? No lo digas tú, que te lo digan los demás. Y realmente lo queremos, pero sí. Pero sí, a Hugo se lo decíamos y quería más. O sea, a Hugo hay que quererle, yo le he empezado a querer mucho más cuando dejamos de ser compañeros que cuando éramos compañeros, pero a Hugo hay que quererle así. Yo el otro día escuchaba a Chicharito decir, yo soy una leyenda, con todo mi respeto para Chicharito, estaría bueno, porque ha hecho una carrera maravillosa y le utilizaría una frase muy española de, oye macho, ¿qué podríamos decir entonces Hugo Sánchez? No tiene nada en contra de Chicharito, pero Hugo Sánchez ha sido muy grande. Hugo Sánchez es de los futbolistas que con todos los años que han pasado, si ahora mismo estuviera en el fútbol, seguiría siendo una estrella. O sea, es un jugador atemporal, porque ha sido un futbolista maravilloso, un personaje maravilloso y ha sido una estrella del fútbol. Lo que pasa es que no es muy fácil ser una estrella del fútbol siendo mexicano. Pero no dinamitaba ese vestido de ustedes así ponen cabello. Y siempre, iba a decir una frase, pero no sé si esta sonaría bien, ¿no? Tú dila. No, iba a decir, siempre nos ponía en chinga, ¿no? Pero también nos tenía atentos y... Pero te digo una cosa, ¿eh? Cuando uno escribía su carta en la Roja en Mao, siempre que estuviese Hugo Sánchez con nosotros, a pesar de que te desesperaba, te enojaba, te reías, te... Pero queríamos que estuviese con nosotros. Competitivo como el mejor de los animales, ¿verdad? Totalmente, pero no lo que la gente veía en el entrenamiento. Era competitivo en todo, ¿no? En que le esperasen los periodistas para entrevistarle, en llegar el último a las concentraciones. Él se sentía como era, una estrella, ¿no? Y sin embargo ahora, que ha sido abuelo, también está siempre pendiente de mí aquí en México. Es como que quiere devolverme, pues bueno, loco, todo lo que nosotros hicimos por él. Pero nuestra relación ahora es muy buena. Antes era competitiva, de profesional y ahora es de amistad. Se va ablandando el macho con los años también. Tampoco ha sido tan macho y tan duro. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal. Dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!